Un desfile de modas con fines solidarios. Ese es el evento que ha preparado la Asociación de Fibromialgia de Chiclana, que tiene previsto celebrar este viernes en el Hotel Fuente Mar a partir de las 8 de la tarde. Diseños como estos que están viendo y que ayer desfilaron por el plató de Conocho Basta, pretenden vestir a la mujer independientemente de su talla. Esa es al menos la intención de esta pasarela con fines benéficos. Tenemos que hacer nuestras actividades con fondos propios, vamos, con propios, poquito, porque con las cuotas no se puede recaudar mucho dinero para hacer la cantidad de servicio, a dar la cantidad de servicio a las enfermas que necesitan. Pero bueno, a base de subvenciones, pero claro, las subvenciones también se han recortado. Diseño de sombreros y tocados de fabricación propia que la firma Lateriel de Daniel ofrecerá en este desfile en el que no solo habrá vestidos de fiesta, sino también para todo tipo de eventos como bodas o comuniones. Yo lo que he querido mostrar es que la gente vea que lo mismo que una chica de una talla 34 o 36 puede ponerse enormemente guapa para una boda, para un evento, una fiesta, un momento concreto, pues también lo puede hacer una talla grande, o sea, una talla 58, una talla 56, una talla 60. Con este desfile, la Asociación de Fibromialgia Afichi intentará seguir recaudando dinero para poder continuar con sus proyectos. Un colectivo que sigue albergando no solo a quienes padecen esta enfermedad, sino también para asesorar a las familias con miembros afectados por ella. Un colectivo que sigue albergando no solo a quienes padecen esta enfermedad.